Hola, bueno pues esta vez les traigo la continuación de la dinámica sobre la Madre Tierra y bueno voy a leerles algunos de los escritos que mandaron los suscriptores a continuación pero antes también quiero mencionarles que al final de este video voy a poner algunas de las escenas tomadas durante el festival Roy Gama en el cual me invitaron para exhibir mis pinturas fue muy ameno todo el festival, hubo música, hubo otros artistas también invitados, muralistas y música así que bueno espero que disfruten las tomas al final de este video de lo que les quise compartir sobre ese evento sin más pasemos a los escritos que mandaron Creadores de muerte será el tiempo que se encargue de matarnos poco a poco nuestro cuerpo será parte de eso que tanto negábamos sin embargo, la vida no está atada a un árbol somos pequeños, diminutos al mirar el cielo se extiende cada vez más la profecía somos creadores de muerte los árboles ya no nos superan en grandeza los mares ya no cubren nuestras cabezas es hoy, en estos días, voluntad es hoy que el cálido sol entre por nuestras ventanas es hoy que las noches traigan un poco de luna querido amigo, querido lector maldito sea si en tu búsqueda no hay un amor que consuele tus noches te maldigo si en tu lucha por la causa es primero el reconocimiento antes que tu tiempo hasta aquí estas palabras estas palabras hazlas parte de tu día a día y si es posible parte de tu tiempo la mejor creación bueno, aquí vemos un poco de James Corpus lo que podría ser un poco más bien el devenir de cada ser humano que sin querer también es tratar a la naturaleza o que nosotros nos estamos llevando a rastas la naturaleza con todo lo que estamos haciendo que había mencionado sobre el cambio climático que hemos provocado que ojalá esto sirva poco a poco para que con nuestros cercanos vayamos haciendo el cambio poco a poco hermoso planeta azul tan pequeño en la inmensidad del universo nos piden muchas maneras que necesita ayuda pero al no escuchar y no hacer nada nos sacude de diferentes formas queriendo acciones de estos hijos que no respondemos a sus necesidades caro pagaremos y muy merecidamente de seguir así aún tenemos tiempo no mucho pero aún hay una pequeña esperanza antes de que aunque reaccionemos sea demasiado tarde no sería más fácil y viable mantener y cuidar lo que ya existe a encontrar y mudarnos a otro hogar bueno en este escrito de Lucrecia T más que nada vemos nuestra irresponsabilidad con el planeta y que antes de tratar de sanar lo que hemos hecho responsabilizarnos de alguna manera vemos más viable el hecho de mudarnos a lo mejor a otro planeta y de hecho se está viendo la construcción de ciertas cosas en Marte digo a mí me gusta mucho lo que es la astronomía el universo y todo ello pero como descubrimiento no como algo que tengamos que ver para sobrevivir pues aquí ya nos estábamos acabando todo por nuestro nuestra falta de atención con el planeta nuestro egoísmo es así que felicito mucho a Lucrecia porque me encantó su escrito y bueno esto sería todo a continuación les dejo los videos del evento espero hayan disfrutado tanto como yo los escritos de estas dos personas y sin más nos vemos en el siguiente video que nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!